EA anunció el año pasado el fin de la saga FIFA tal y como la conocíamos hasta ahora, ya que terminaba su acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol, lo que provocaba un cambio de nombre en sus juegos de balompié. Con esta premisa nos encontramos este año con EA Sports Football Club 24, el primer título de una saga renovada en apariencia pero que conserva intacta toda su base jugable, con una entrega con ciertas mejoras que es muy divertida en el terreno de juego, tan completa como siempre en sus modos y quizás también una oportunidad perdida de dar un lavado de cara total a sus simuladores de fútbol, prefiriendo una transición dulce a ser rupturistas con su pasado. Esto, amigos de Vandal, es el videoanálisis de EA Sports Football Club 24. Como siempre voy a comenzar hablando de lo más importante en cualquier juego de fútbol que se precie, que es lo que ocurre dentro del césped, una base prácticamente calcada la del año pasado, aunque con ciertas mejoras que hacen que la experiencia sea más satisfactoria y divertida. Una de las primeras cosas de las que me di cuenta al jugar mis primeros partidos en EA Sports Football Club 24 son los porteros. Desde luego los guardametas reaccionan mucho mejor que el año pasado, sobre todo en los tiros por abajo, a corta distancia e incluso en las salidas, moviéndose de una forma más realista, natural y lógica. Sí, siguen teniendo algunos problemas con los tiros con efectos desde fuera del área, pero creo que en general la mejoría es bastante clara. También me ha gustado mucho el ritmo de este año. Siempre tiene a ser un tanto rápido y a que las carreras sean trepidantes. Es algo ya clásico en los juegos de fútbol de EA, pero creo que tiene un equilibrio bastante bueno, aunque probablemente esto lo acaben cambiando con los parches con los que se actualizará el juego a lo largo del año. Por otro lado, también llegan nuevas animaciones que hacen que todos los movimientos, ya sean remates, regates, pases o entradas, se sientan mucho más suaves. Y también he visto nuevos movimientos y posiciones para proteger la pelota. En líneas generales, jugar a EA Sports Football Club 24 me ha parecido muy divertido, sobre todo disfrutando de partidos contra la IA o con otros jugadores utilizando equipos normales. Es decir, fuera de Ultimate Team, siendo una gozada hacer cambios de juego, ver cómo el jugador controla el balón, cómo se gira para hacer un remate o cómo un portero interviene para chafarme una jugada de gol. El problema que le veo a EA Sports Football Club 24 es que favorecen demasiado al juego ofensivo. Los delanteros tienen ventaja casi siempre sobre las defensas, la ejecución de muchos regates seguidos no se castiga como debería y en la carrera o ciertos movimientos me sigue dando la sensación de que los jugadores patinan demasiado sobre el campo. Esto hace que EA Sports Football Club 24 vuelva a ser un título en el que la diversión principal está en hacer muchas filigranas y correr como un caza, primando más esto que el tener una buena visión de juego o el mover la pelota con criterio. Por lo tanto, me he encontrado con un título que no es nada rupturista, que sí cuenta con pequeñas mejoras y aspectos pulidos con respecto al último FIFA, pero que sigue favoreciendo demasiado al fútbol ofensivo, el regate y el correcalles, quitando realismo a una fórmula que de ajustar ciertos aspectos sería imbatible. Pasando ahora a hablaros de los modos de juego, no esperéis nuevos modos, lo que es una pena, pero sí cambios o retoques en algunos de ellos. Por ejemplo, en el modo carrera de jugador lo más interesante es la llegada de la gente, mientras que en el modo carrera de manager se mejoran bastante conceptos a la hora de gestionar el equipo, sobre todo en lo que a disposición táctica se refiere, haciendo mucho más hincapié en los diferentes estilos de juego como presión alta o poner el autobús y también en la preparación de los partidos. En cuanto al modo clubes, puede que lo más importante sea la llegada del crossplay, su introducción en Nintendo Switch y un nuevo sistema de ligas y de reputación, mientras que Volta nos llega sin apenas cambios de importancia en este sentido. Además de todo esto, también hay una mayor integración del fútbol femenino, con una buena cantidad de clubes, selecciones, la liga de campeones femenina de la UEFA y más ligas nacionales con respecto al año pasado, para poder disfrutar de la explosión de este fútbol también en el juego de Electronic Arts. Turno ahora de Ultimate Team, el modo de juego estrella de los títulos de fútbol de EA, cuya mayor novedad es probablemente la llegada del fútbol femenino. A partir de ahora, en Ultimate Team se pueden utilizar plantillas totalmente mixtas, es decir, con jugadores y jugadoras de fútbol disfrutando del deporte rey juntos. No hay ningún tipo de distinción o de apartado especial para el fútbol femenino en Ultimate Team. Las jugadoras están totalmente integradas sin distinción alguna y las puedes obtener en sobres junto a otros futbolistas y las puedes alinear también sin ningún tipo de restricción. De hecho, EA ha decidido con inteligencia equiparar las ligas femeninas y masculinas del mismo país para que casen a nivel de química en nuestra plantilla. Es decir, que si por ejemplo estamos construyendo una plantilla de la liga EA Sports de España, las jugadoras de Fined World Liga F, la liga femenina de nuestro país, casarán perfectamente a nivel de química para que la seleccionemos y juguemos con ellas. Es tremendamente divertido y gratificante formar una plantilla mixta. Creo que es todo un acierto que a nivel jugable da aún más posibilidades y desde luego es un añadido que pienso que le viene muy bien a Ultimate Team y que muchos jugadores y jugadoras del título de fútbol van a agradecer. Por otro lado, también llegan las evoluciones que permiten evolucionar las características de ciertos futbolistas para mejorar sus habilidades individuales o sus estilos de juego, lo que me ha permitido crear estrellas personalizadas a mi gusto. Además, a nivel de micropagos y de cómo afectan a este modo, creo que ha alcanzado un equilibrio bastante bueno este sentido. Sí, la gente que se gaste mucho dinero va a tener ventaja. Eso es obvio, es innegable y no me gusta que sea así. Pero la progresión del pase de temporada, que es totalmente gratuito, me parece bastante justa, rápida y con recompensas muy interesantes para que todos los jugadores puedan formar plantillas de un gran nivel. A nivel técnico podéis esperar un juego fantástico, tanto en sus menús como en el acabado de los estadios, el césped, el resto de los jugadores, las animaciones... Todo luce muy bien en esta entrega. Además, quiero deciros que me han sorprendido de forma bastante positiva los comentarios de esta edición. Personalmente creo que ya hacía falta cambiar a Paco González y Manolo Lama, figuras a las que sustituyen Miguel Ángel Román y DJ Mario. Del primero no tenía dudas de que iba a hacer una gran labor, y así lo ha hecho. Pero es que además DJ Mario también hace un buen trabajo de locución en el juego. Sí, sus frases están leídas y no es que se vea demasiado la personalidad del creador de contenido en las mismas, pero sin embargo aportan a la narración, no rompen el ritmo y casan bastante bien con cómo sería una dupla de comentaristas en un partido real. En definitiva, EA Sports Udo Club 24 es sin dudas un juego mejor que el que fue FIFA 23, pero también es una oportunidad perdida de romper la baraja y de ofrecer una entrega mucho más fructurista y arriesgada aprovechando el cambio de nombre de la licencia. En su lugar, EA, que es consciente de que le hacen falta cambiar cosas en su juego de fútbol, ha preferido iniciar una nueva saga con una transición dulce para no incomodar a su base de jugadores, algo que es entendible sobre todo si tenemos en cuenta que ahora mismo no tiene rival y que puede tardar varias entregas en llegar a la visión de futuro que tengan para esta nueva licencia. A nivel jugable, el título es muy disfrutón en el césped, siendo muy satisfactorio el banar jugadas, hacer cambios de juego y aproximarme a la portería para intentar marcar un gol e incluso ver cómo el portero rival se mueve con agilidad y me quita el caramelo de la boca. Aunque también es frustrante ver cómo se prima demasiado la ofensiva, el regate abusivo, la carrera y el fútbol más show que resta mucho realismo y que para mí resta satisfacción a la propuesta jugable. En cuanto a los modos de juego, no hay grandes novedades, pero sí ciertas mejoras que creo que gustarán a todos, siendo lo más interesante la llegada del fútbol femenino a Ultimate Team, un gran movimiento por parte de Electronic Arts que hace que haya más posibilidades a la hora de formar la plantilla, siendo muy divertido el poder disfrutar de un once plagado de jugadores y jugadoras de primer nivel del Deporte Rey. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!